¡Hey! ¿Qué tal, OtakuCycinéfilos? ¿Cómo están? Espero que muy bien y sean bienvenidos a este nuevo video Va a ser un videardo, si no tiene vistas, no continúo One Piece Digo nada más, digo, mentira, después del opening, si no es con la reacción Y digo que va a ser un videardo, va a ser un capitulazo por los avances que salieron la semana pasada Así que, un rato, lo debo Estamos de regreso con el episodio Sí, 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 sí Pobre Coby, lo tienen aprisionado, ¿qué tal, Diego P.G.? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido al canal Y perdón si hablo mucho, es para evitar el copyright en el YouTube Yo quiero ver a Moria, ¿dónde está Moria? ¿Tara, tara bien, Moria? ¿O no estará bien? Sí, 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 los liberó a todos, a estos randoms Dame, 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 dame lo got, dame lo got Otro soldado de la marina Y sí, sí, no, no me mencionaron de qué trataba su fruta estos dos Porque parecían clones Parecían clones ¿Qué tal, Cotufa? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido Ese poder está mamalón, ¿no? Para el hombre ¿Te gusta? ¿Te gustaría ese don? ¿De qué trata su fruta? ¿Te mete un zape y tú lo obedeces? ¿O cómo? Sí, ¿no? Me toca Mi turno, mi turno No, es que no me acuerdo, fe Yo tengo a la memoria, memoria de pocho Ah, espera, espera, ¿ese no es Smoker? Diré, ¿ese no es la de Smoker? ¿La de Smoker también se fue? ¿En serio? Ah, bueno Por el querido alumno El puño del almirante Del vicealmirante Garb Que en este cap Ah, ok, ok Ok, en este cap lo explican Dios, Dios, Dios Baby Yoda Baby Yoda O Grogu, por favor Te calmas, te calmas, te calmas Mira A Kobe A Kobe deberían darle una fruta Porque según él Según lo poco que sabemos Kobe quiere capturar a Luffy Según lo poco que sabemos Porque es un marín A Luffy ni cosquilla le va a hacer Ahí está la del látigo, ¿no? No creo que sea tan fácil, amigos Espera, espera, espera Ahorita la marín Te va a ayudar Te va a ayudar Te va a ayudar Es que hay varios, ¿no? Uf, la apuntaron La apuntaron Me gusta más la otra Pero me sirve No me digas que se dispararon Entre sí ¡Uuuh! Ese don Ya, ya me quedé Con la palabra don De poco no quiero Esa fruta, iré Es como esas pistolas de magia, ¿no? Que sacan florecitas ¿Qué? ¿Por qué se ponía así el tipo? Es parte Es parte de la magia, amigos Esto es Esto es qué ¡Oh! ¿En serio? ¿Y de qué serviría sacar florecitas? El premio noble de la paz Sí Sí ¿Por qué? ¿Por qué le respondí de manera seria? Oh Ojo 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 Que florece en la pólvora De la pólvora Ojito Bien, ¿ah? Sí, corre, ven Ya lo distrajeron Ya lo distrajo Mejor dicho Mire, te enamorada Pero te enamorada Se gustan Se gustan Se gustan Que se besen Que se besen Que se besen Ese es otro ¿El Mepo? Ah, no No es el Mepo ¿Quién es? ¿Él no estaba en Wano? No, no No es el de Wano, ¿no? ¿No era el que tenía unos lentes filudos? Sward ¿Por qué no me ponen los desgraciados nombres? Ah, es otro personaje Se parece a uno que tenía Los dientes afilados, ¿no? Ah, ok Son ellos A ver, a ver, a ver Bien, me gusta, me gusta Me gusta ese poder Me gusta ese poder La buena fruta Vamos, vamos Salven a Kobe Salven a Kobe, muchachos Sálvenlo Por favor A mí me cae bien Creo que Kobe tiene hate No, no sé por qué Pero a ver ¿Qué se le va a hacer? No, los edificios se están moviendo Por Por la tipa esta que tiene látigo Los han encerrado Ya valieron, ya Ya valieron Ya están en un campo cerradísimo Buen diseño esta piba Hablo de la Jeta Está bien Cálmate, lumbres Cálmate Ahora cuando estés listo What? O sea Están dejando todas las cosas Para agar ¿Cierto? ¿Qué tal, Aran? ¿Cómo te encuentras? No puede ser No puede ser No puede ser No, 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 no No, 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 no En serio, en serio, en serio, en serio, en serio, en serio ¿Va a ir hasta allá? La animación No, amigo, no, no me quiero emocionar ahorita Salgan de ahí Sí, 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 sí Salgan de ahí, salgan de ahí Creo que O sea Tienen que salir Tienen que salir COVID No es momento de quedarse Sí, sí, muchachos Sí Sal de ahí Que Gar viene Gar Que estuvo a la par de Goldie Roger Date cuenta ¿Qué? Pero sal Después te disculpas Mira Te pudiste haber disculpado Arriba Uy, 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 uy El barco Ese es el barco Pero Pero Gar Pero Gar Falta Gar Porque en el adelanto se ve Se ve que va a tener buena animación Garb Dale, dale, dale Garb Dale Garb Qué tal fuerza tiene Garb Para impulsar al barco Qué tal fuerza Mamadísimo Está el desgraciado Sí Sí, sí, está cayendo hacia ustedes Sal de ahí, Coby Sal de ahí, sube No No ¿Cómo se va a retirar Garb? No le saben No han investigado Muy mal Está lagrimeando de la risa, ¿no? No, no, no No hay salida Ojo, ojo Ahí se viene, ahí se viene Dale, uf Los movimientos, los movimientos de esos pibes Los movimientos de esos extras Queda el vierker No me la corte No me la corte Amigo, dame Dámelo todo Dámelo todo Dámelo todo, Garb Dámelo todo, dámelo todo Dámelo todo Sácalo Sigue, sigue, sigue Sigue con el demasado No, no Sal de ahí, Coby Desgraciado Dios, está mola esto Está emperrado Está emperrado Está emperrado Está emperrado Uf, que wey Que wey Paneo Dios, que rico ¿Qué tal, Slane? ¿Cómo te encuentras? Coby es el futuro de la marina No, no, no No me la cortes No me la cortes No me la cortes También mi querido discípulo dijo Dios 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 A la miercoles No me A la cuchas Ay, no No, no, no Garb Garb está en otro En otro Rote Garb está Por arriba Un meteorito Ven, es un meteorito A la miercoles Coby es Oh, 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 oh Ay, Dios No, no, no Cine 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 Ay, parecía como un monstruo eso Uy, la animación La animación Amigo, la animación Qué hermosa Qué hermosa animación Coda Usa la cara de Deku Kimetsu no qué Sa vaina Kimetsu no ya Algo más Qué huevos De bajar así Qué huevos No me la cortes Señor No me la cortes Aquí tenemos a nuestra propia arma ancestral Godei Goda Y por eso digo Que One Piece no tiene nada Que envidiarle a Kimetsu Pero ahí van los 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 gilardos ahí Ay, que Kimetsu tiene buena animación Cállate Cállate Sí tiene buena animación Pero Pero mira, One Piece Dios Rico Sigue, sigue más la animación Sigue más, sigue más O no va a seguir Porque vino a salvarte Te lo está diciendo, ¿no? Sordo Uf Me gusta, me gusta también esa animación Animación a mano Y sí Sin CGI No Aunque algunas cosas sí tienen CGI Los barcos a veces sí le ponen 3D Uf Aterrizaje Me hubiera gustado el aterrizaje de superhéroe Uf Está enojado Está enojado Lo han enojado al bar Oh Oh Y los dejaron Qué buen planito El barco Todo La luminosa El fuego Hermoso Hermoso Panel Jojito ¿Qué? El dibujo Sí, estaba bonito El Mepo Haz lo tuyo No, no Déjenlo pelear a Garb Me gusta el barco de Garb ¿Es el Mepo? ¿O no es? Se parece, ¿no? Dame más No me la dejes aquí Pero igual el Si es esto Igual me doy por bien servido Ah Ok, ok Sin sus anteojos, ¿no? No estoy satisfecho Voy a seguir peleando Como que está salvo oxidado No me digas Que Si hubieras estado más joven Hubiera destrozado Hubiera destrozado Más cosas Uy, uy, uy ¿Quién se sigue? Se ha vuelto débil Mira, si eso es Volverse débil Pucha No tiene sentido, ¿ah? No tiene sentido Alguno El nivel de poder Que tiene Garb Se volvieron panitas, ¿no? Se volvieron mejores amigos Mejores amigos Y por qué no fue smoker Ella siempre para con smoker Toshigi Eh, bueno Se sería ternura de ternura el pan No, está bien Está bien lo que hizo Está bien Se lo merecen Estos desgraciados A ver Es que No sé si Kobe Va a llegar hasta ese nivel No lo sé Para él Solo fue un simple golpe Sí, pero aún sigue considerando Que fue débil O sea Según eso Antes hubiera 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 hecho que el impacto Llegue más A A más lugares, ¿no? Hubiera hecho que el Que el radio sea más extenso Más grande La waifu ¿Quién tachigi? A todo el mundo Pero O sea Pero ¿Cómo lo van a hacer fuerte a Kobe? Ahí la pregunta No, 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 no ¿Aoquí? No, 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 no ¡No! Pero 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 No me digas que se rompe Mira, si se cae Desvivida, ¿no? ¿Aoquí? Uy Dios Casi se cae Casi se cae La waifu partió a la isla ¿Te imaginas? Partía a la isla Todos iban al carajo De estar los Los que son Los que tienen frutas Libre soy Libre soy No puedo ocultarlo Más ¿Por qué Aoquí se alió Con estos menes? A no ser que tengo un plan O un as bajo la manga, ¿no? Hasta ahorita sigo Sin entender Porque Aoquí Está con Kurohige ¿Por qué? Porque sí O sea Seguro tiene algo planeado Pero Nunca le digo que no A una bien Por favor Cochino Que alguien le meta Un golpe a Aokíji Que alguien le meta Garp Considero que igual Es más fuerte que Aokíji No Ahorita es Es pirata de De barba negra Es tripulante de barba negra Por las es No ¿Por qué? Aokíji Tích Se fue a pelear con Laono Está por ahí Para el próximo puesto almirante de la flota de la marina Oh, sí, eso ya nos comentaron Que estos dos se pelearon Y se quedó Akainu en el puesto Sería interesante ver esta pelea Como que un ova Tres días de desvivición ¿No se habrá dejado de derrotar? Oh Mira lo que pasa, ¿no? Si lo hubiera desvivido ahorita no estaría con Barba Negra Y si de repente quise unirse porque sí No tiene ningún plan, eso ya sí sería como que Despropósito para el personaje Como que de tenerlo aquí arriba ¡Pum! Se cae a los suelos para mí Para mí, para mí Ya no es justo ¿Sí qué? ¿Sí tiene un plan? ¿O solo se unió por sus güe? Porque le dio la gana Ah, que sí hagan la pelea animada Sí, sí, la batalla interesantona Con una muy buena animazao ¿Todo lo congeló? ¿El barco de Kurohi puede ser? ¿Qué es? ¿Qué congeló? Obviamente sabes quién es, pues Batón de miércoles A Aoki le puede ganar a Kurohi, ¿no? Lo congela y adiós A no ser que Aoki Kurohi tenga que defenderse A través de sus vasallos Y todo listo Se come su fruta Según por qué busca justicia Pero esa es la forma de buscar justicia Me... En... Enlistarse en la tropa de los... De estos piratas Qué rara forma de buscar justicia Así que creo que lo sabes Pongela a su gente Ok, los otros empezaron Así que todo bien No hay problema Claro, claro Si me enojas Yo te congelo Y adiós Kurohi Se acabó la historia Después del ending Mi opinión Es que no entiendo Por qué salía Si es por venganza Es un estúpido Sinceramente Es un estúpido Si es por venganza Ay, porque la panina me juega Ay, ahorita voy a encontrar la panina Después del ending Mi opinión Escenas del siguiente capítulo Amigas Uff No me... Vamos a ver más animación buena Cuál es la verdadera forma Verdadera intención En la industria de la tripulación De corujilla Tras abandonar la marina Exacto Cuál es su verdadera intención Que se convirtió en pirata Uff 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 Uy Vamos a ver más pelea El ex almirante Kusan Del cuartel general de la marina El ex almirante Kusan Del cuartel general de la marina Vale Vamos a tener más pelea Y eso me gusta Pero este episodio Estaba buenísimo Por el Galaxy Impact Del viejón Igual y Tengo que verlo en premier A frame por frame Este puñetazo Porque Se ve increíble En premier Lo tengo que ver Amiguitos míos Y El episodio Se lo lleva Este Este señor El abuelo De Luffy Pues en materia se dice Que se va a ir con los revolucionarios Ahora Total No decide Es indeciso el tipo Si voy por un lado Voy por el otro ¿Cómo es eso? Y Repito Este tipo Se llevó los reflectores del capítulo No hay más O sea No hay nada más que agregar Animación buena Son track bueno La dirección de la cámara También estuvo Trememunda Y Eso Para mí Lo hace merecedor De un 10 de 10 O 11 de 10 Y vuelvo a repetir No estoy diciendo Que Kimetsu Tenga mala animación O que One Piece Tenga mejor animación Que Kimetsu Y lo que estoy diciendo Es que One Piece No tiene nada que envidiarle Solo que hay gente Que desmerece O que Que pone en lo alto A Kimetsu Cuando también Hay trabajos Que están Mejor animados No mejor animados Pero están Igual de bien animados Que Kimetsu Ahora Dejando eso de lado De lo de Kimetsu Y Garp Kobi Kobi Tú me caes bien Eres un sol Eres una buena persona Pero como carajos Te vas a volver fuerte Como Sé que En el time skip O pre time skip Se nos muestra Un Kobi Como que más fuerte Que ha desarrollado Ciertas habilidades En combate ¿Quién es? No veo Estoy ciego Muchas gracias Por tu follow Mi estimado Es que no veo De verdad Estoy ciego Si puedes comentar Comenta Rey 4 no diría Fue lo mejor del cap El Rey 34 No diría Fue lo mejor del cap Fue Garp Tal vez hay otro Time skip No, no lo creo Pero lo de Kobi Fue antes del time skip Cuando lo vemos ya Con este diseño diferente Y vuelvo No sé cómo se va a volver Más fuerte O sea Si lo comparamos con Garp Está a años luz De igualar a Garp Igual y Garp Lo considera su discípulo O lo considera Un sucesor Por algo Pero sigo sin comprender Cómo es que llegaría A ese nivel Men El mismo Garp Dice Estoy débil Si ese es estar débil No sé O sea No sé Qué es estar fuerte Entonces Cuáles eran Cuáles eran sus poderes En sus años Hermosos Amigos Si eres débil Yo qué soy Una cucaracha Una hormiga Men El impacto Que hizo con su puño Es Es descomunal Es enfermizo Y Teniendo la edad Que tiene No sé cómo Lo va a alcanzar Garp Es mucho más fuerte Que Smoker Sí A Smoker Creo que lo dejaron O sea Eso sí creo que es un error Por parte de Oda Porque Smoker tenía mucho Para dar Él es un personaje interesante Pero Lo dejaron de lado Es como que Bueno Está aquí Ya Ya no va a aparecer Nuevamente Alguno que otro Ahí Mención Cameo Y listo Se acabó Pero Smoker Creo que Si fortalece Su fruta Y si entrenan mucho más O si le dan más pantea Creo que sería Un gran personaje Tanto Con Historia No historia No Tanto por lo que se mostró Como también por su Poder Por su fruta Pero bueno Son cositas de Oda No todo es perfecto Aún así me gusta One Piece Y sigo Kobe ¿Qué carajos vas a hacer Para volverte así de fuerte? Comerte una fruta Ir a una habitación del tiempo ¿Te imaginas que exista Una habitación del tiempo Aquí en este anime? Bueno O No lo sé ¿Qué es lo que harás? Pregunta de verdad Pregunta seria Me cae bien Kobe Pero hubo mucho que puede llegar hasta estos niveles de poder Y mucho más Mucho más No creo que llegue al poder de Luffy No creo que le pueda hacer pelea a Luffy Ni siquiera en Year 4 No lo creo Luffy ahorita Tiene Tiene una fruta rota Rota rotísima Y Kobe por más que desee Por más que quiera Por más que Su ideal es hacer el bien Y capturar a los piratas Y bla 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 Está a años luz De hacerle un pare a Luffy Está a años luz De eso Y a años luz De compararse con Garb Es fuerte Por lo poco que se ve Y por lo poco que se nos ha mostrado De Kobe Es fuerte Para llegar hasta donde está Pero sigo creyendo Que Que no No sé Cómo va a ser la forma De hacerlo fuerte O sea No sigo creyendo Mejor dicho No sigo creyendo Que llegue a ser fuerte Como Garb Y si es que lo voy a hacer Quiero ver De qué forma lo hará Oda Cómo lo bufeará Kobe Cómo Quién sabe A descubrirlo En 100 capítulos más adelante Y Kobe es como el Naruto De One Piece Que quiere evangelizar Aunque Kobe puso cara de Deku Deku Personajazo Perdón estamos en Bokuro Giron Deku me cae muy bien Te amo chiquillo Te amo cabeza de brócoli Y bueno Esto es One Piece Capitulardo Ahorita lo vemos En Premiere Ok En Premiere Lo vamos a ver ahí Así Con los ojazos Porque si Se lo merece Esto Esto aparece en el avance Esto aparece en el avance Y es espectacular Esto es espectacular Vamos a adelantarlo un poquito más Aquí el movimiento De estos PJ Cómo 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 es de fluido Los gestos Creo que Se llama Character Design Según Rialgo Un amigo Chileno Que le sabe mucho Un animazado Es Character Design Y está muy bien hecho Mira cómo se mueven los personajes Se mueven bastante bien Hay fluidez en sus movimientos Aquí se viene Aquí se viene Aquí se viene Yo estoy adelantándolo Haciéndolo más rápido Para evitar el copyright Uf Ahí 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 Aquí se mueven Uy Amigo Amigo Rico Vamos Vamos No Del inicio Del inicio Es que no tiene ningún Fucking Sentido No tiene Nada de sentido Esto Que la agreguen A la miércoles Que le agreguen Estos detalles En unos segundos Me explota la cabeza Me explota la cabeza Sinceramente Sinceramente Me explota la cabeza Seguimos más Seguimos más O no hay más Simple experiencia acá No todavía 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 Seguimos Seguimos Uy Acá hay otro 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 Es que Estas cosas a mí A mí Me encantan Yo Me Me aloco Hay algo en mí Que se altera Por gobladio Es que Dios El nivel De animación Es Increíble Increíble Acá no hay más Acá no hay más Sigamos 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 Si hay más Vamos a seguir Desmenuzando Parte por parte De esta animación Que hermosa imagen Para ponerlo Si Vincent Chansan Es el animador God Esta imagen Para En un póster En Full HD 4K Porque creo que Este es 720 Pero Imagínate Uf Esa calidad En 4K Rico amigos Rico 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 Uf Garp Está roto Vamos 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 Ahí Se los Está moviendo Ahí le está Metiendo Todo el nitro Va a meterle Un golpe Todo desgraciado La animación Es buenísima Así que One Piece God Para la gente Que dice Ay estoy Esperando Perdón Porque se me va Al internet Estoy esperando Que Que With Studio Anime Que anime One Piece Para verlo Bien animado Disfruten Esta animación Actual Por el amor De Dios Disfrútenla No sean Malos Disfrútenla Uf Dios Que buen Que buena Que buena Que buena Que buen Que buen Planardo Que buen Planardo Aquí Este movimiento De cámara Este movimiento De cámara Donde la cámara Está pasando Así Rapidísimo Cine 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 Total Y repito Nuevamente A los De Twitch Que Perdón Porque se me Se me Está Yendo Se me Está Entrecortando El directo Igual El capítulo Lo vieron Así que Todo bien El capítulo Lo vieron Sin interrupciones Me encanta Me encanta Me encanta Si hay más Cositas Vamos a seguir Dios 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 mira miren miren amigos bien aprecien el arte aprecien lo bien que está hecho lo bien que está dibujado los trazos como se deforma como es que la ropa se va moviendo y es que dios es dios ahí está la carita de cuadro de la carita de eco y si se parece un poquito de eco de q te quiero mucho pero este es el anime de one piece y os acaba de ver el otro impact frame o no hay otro impact frame vamos a seguir avanzando así frame por frame de a poco de a poco de a poco de pocos el nivel de detalle que tiene el dibujo el nivel de detalle amigos dios dios el trazo y todo está muy bien muy 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 bien es precioso es precioso agradecido con la live de estar aquí vivito reaccionando a estas cosas tan hermosas en animación es que es hermoso es de ellos es de isla ya cae 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 un impact frame acá yo tengo un impact frame acá yo tengo un fact frame uff dios parece muy muy negro no puede ser un hoyo negro y es que ala tremendo 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 como me gusta como me gusta ver pero frente estas cositas como me gusta ver ver 4x4 lo que lo que nos lo que nos dejan en animación detalle detalle es increíble hay miles de palabras para describir esto sigue 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 con la destrucción masiva el rico amigo de rico 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 de planito que planito y planito no hay más no hay más perdón ahí se me huevo no hay más impact frames no no hay más pero es que como es como es que el desastre tiene hasta animación el viento todo una exquisitez una exquisitez por donde se le vea por donde se le vea ahí la animación de comista bastante bien sale volando con buena fluidez no hay más no hay más la caída la caída hoy no 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 que tal pacha del delgar que tal pacha de gara pacha 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 pero y con esto creo que ya no hay nada más que decir no one piece estaba viviendo un buen momento en cuanto a animación seca en capítulos tranquilos chill donde te muestran el pique animación y luego bajan se tranquilizan se calman un poco lo cual no está mal tiene que darse el tiempito un breve tiempo para hacer lo que acabamos de ver para deslumbrarnos con animación tan top que ya nos ha tenido acostumbrados desde wano y espero que les haya gustado esta reacción porque realmente me emocionó realmente me alocó realmente me puso crazy amigos 10 de 10 el capítulo 11 de 10 y si tienen algo que comentar déjalo aquí yo les estaré leyendo les dejaré un corazoncito como en todos los vídeos y por favor apoyen comparten 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 para crecer en esta comunidad no sólo de one piece también de burro hero también de bleach pro próximamente también de los animes que salen en temporada por favor apoyen en demás de en demasiado apoyen masivamente por favor por favor por favor mismo una hora del verde y tres pasa el morado pero que el morado de repente no me da no en fin de aquí no lo pueden para seguir hablando y espero que aquí no se me cae en el internet de repente se me cae no y se va el carajo ya bueno me voy despidiendo en pantalla grande mi gente que tal de viewers on puka ojito ahí que es eso only fans y muchas gracias por acompañarnos aquí en el directo de twitch espero que les haya gustado manita arriba y a lo de youtube también muchas gracias manita arriba suscribirse compartan y yo me despidiré con la frase más conocida de este y todos los vídeos y en el vídeo no me gusta mirar de este canal te tienes que retirar así que corte